Hoy en el Congreso se va a tratar en comisión, son dos proyectos de ley muy breves, tienen tres artículos, básicamente importa uno solo que es que se dispone el estatus de privatizable o vendible a las líneas argentinas. Señor Juan Pablo Bray, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Antonio. En los últimos, o en esta última etapa, la figura de Viró es una figura muy fuerte dentro de lo que es las líneas argentinas, en una posición muy dura y muy combativa, es del sindicato de pilotos. Juan Pablo, te diría que en esta última etapa, empezó a Aero Navegantes a tener también un peso importante en lo que es básicamente la lucha, te diría, principal, yo creo que por un lado es salarios y por otro lado es para que no se venda aerolíneas. Yo te aclaro algo, lo digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo con la privatización de las líneas argentinas, esto lo digo siempre, dicho esto, tampoco estoy de acuerdo con los métodos que utilizan y que terminan dañando a la empresa misma y por supuesto perjudicando a los pasajeros. Dicho esto, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? Vos lo dijiste bien Antonio, esto hay que separarlo. Acá está el conflicto salarial, por un lado, que donde está claro que buscamos, estamos un 77% atrasados en los salarios con respecto a la inflación, un 77%, somos la industria más atrasada, ni siquiera la industria, porque esto es en Intercargo, en Aerolíneas, bueno, en NAT y ANAC están también bastante atrasados, pero no tanto como nosotros. Entonces, digo, es el sector más atrasado de toda la República Argentina desde noviembre a la fecha. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos una recomposición salarial acorde a... Entendemos el momento que está viviendo el país, entendemos lo que está viviendo la mayoría de los argentinos, que el ajuste lo están viviendo todos los argentinos, pero por lo menos pretendemos un ajuste digno. Y la empresa nos ofreció... Bueno, esto es un conflicto que viene ya de unos cuantos meses, de largos meses, te diría, desde que fue el cambio de gobierno. Porque en noviembre no se nos ajustó el salario, en diciembre tampoco, en esos dos meses vos tenés un 40% de pérdida. Empezamos a discutir con la empresa, con la nueva autoridad, que es Fabián Lombardo, el nuevo presidente, que viene de la gestión anterior. Y cerramos acuerdos, como para no llegar a esta instancia de usar el derecho a huelga, cerramos acuerdos en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Acuerdos siempre por debajo de la inflación, siempre nos quedó pendiente ese casi 40% de doble y diciembre. Siempre estuvimos por debajo de la inflación. Fuimos, como ya te digo, muestra de buena voluntad, cerrando acuerdos momentáneos para ir zafando la situación y no generar conflicto. Llega el momento de tener que ajustar junio, julio y agosto, y nos ofrecen 0% para junio, un 3% para julio y un 3,5% para agosto. Obviamente dijimos, no, venimos, a ese momento veníamos un 72% abajo. Hoy estamos un 77% porque ya salió la inflación de agosto. Dijimos, no, queremos una propuesta digna. Los salarios se han devaluado muchísimos, muchísimos. Los de todos. Claro, los de todos, pero más los nuestros, como te decía antes. Hoy estamos cobrando los tripulantes de cabina y los pilotos de las líneas argentinas la mitad de lo que cobran en las líneas aéreas low cost. La mitad. Te lo discuto eso. De tripulantes de cabina es probable. Sí, sí, tripulantes de cabina. Piloto te lo discuto. Sí. Piloto se lo discuto, pero de tripulantes de cabina son... Yo tengo la información de tripulantes de cabina, estamos cobrando la mitad. Tenemos compañeros con 729 mil pesos, 800 mil pesos. En las low cost están arriba de un millón y medio. Algunos, tampoco todos. Pero igual, a ver, yo reconozco que está atrasado, está atrasado en general, todos los salarios están atrasados. Y estamos comparando con las low cost. Nosotros también, vos sabés, representamos la base argentina de American Airlines. Si nos comparamos con esos compañeros que son afilados nuestros también, estamos tres, cuatro veces por debajo. Ahora, Juan Pablo, yo digo, a mí el canal me dice, mira Antonio, no hay aumento. Yo digo, no, estoy atrasado, lo mismo. Te da el mismo razonamiento que vos. Estoy atrasado, no puedo. Me dicen, bueno, pero no hay, no tenemos dinero. Yo tengo dos alternativas. Una es negociar algo, decir, bueno, me la banco, veamos hacia futuro y seguir. La otra es ir a buscar otro trabajo. Claro. El tema es que cuando vos te dicen, no hay, está bien, no hay. Aerolíneas tenía plata en la cuenta, en sus cuentas. Tenía plata propia en sus cuentas. Nos lo dijo esto Lombardo, y lo sabemos. Entonces, cuando le decimos, bueno, usá esa plata para... Nosotros pedíamos, estábamos atrasados el 72%, pedíamos el 25%. Tuvo que pagar retiros voluntarios a Aerolíneas. Claro, que la usaron, esa plata fue usada del Estado, ¿no? Pero por eso, se usó esa plata para pagar retiros voluntarios, pero no para ajustar el salario de los trabajadores. El único ajuste que hizo Aerolíneas en este momento es en los salarios de los trabajadores. No hizo ajuste por ningún otro lado. O sea, los retiros voluntarios son 1.500 empleados menos. Claro, sí, sí, pero que te salen plata. Sí. Y para eso pusieron... Que reducís tu gasto final. Claro, pero para eso pusieron el dinero, pero no para el salario de los trabajadores. Entonces, mirá si no fuimos racionales, que dijimos, pedíamos un 25%, y vos sabés que cuando pedís un 25%, firmás por menos también. Sí. Cuando nos debían un 72%. Y no hubo caso, ¿no? Nunca nos hicieron una oferta mejor. Bueno, nosotros lo que entendemos, y hoy está claro con lo que va a pasar hoy en el Congreso, lo que entendemos es que nos asfixiaron, nos llevaron a esta situación, para después poner sobre la mesa nuevamente el tema de la privatización. Sí, dale. Y te quiero aclarar esto también, porque se habla de paros salvajes. Nosotros hace meses que venimos discutiendo. Bueno, dejar 35.000 pasajeros sin volar, si no es salvaje, no se puede decir. Pero no lo dejamos, esto es como un matrimonio. Cuando hay problemas en un matrimonio, vos no podés echarle la culpa a uno. O sea, siempre la culpa es de los dos. Y hay un Estado que es el que tiene que mediar en estos conflictos, que no lo hizo nunca. No lo hizo nunca. El problema que uno ve ahora es que Aurelia siempre ha tenido una defensa como línea importante. Todos los procesos después del menemismo, todos los problemas, había un apoyo general sobre la empresa, el desastre que se hizo con el desguasamiento con Iberia y todo esto. Hoy la sensación que da es que ustedes, si no encuentran otro camino, no es el gobierno que lo mueve, es que la gente no lo apoya. La misma gente, es decir, la misma gente que históricamente apoyó la violencia argentina. Yo creo que eso es un fenómeno nuevo. Hoy es la gente la que está diciendo, así no podemos seguir. Sí, no es tan así. No es tan así porque en los vuelos se vive mucho apoyo de parte de los pasajeros que obviamente se ven afectados y que nosotros les pedimos disculpas porque no queremos llegar a este nivel. O sea, nadie quiere hacer un paro. Nadie se alegra de hacer un paro. Yo digo una frase siempre que el mejor paro es el que no se hace porque es que llegaste a buen puerto de la negociación. Pero Aerolíneas tiene un fenómeno bastante particular. Realmente el pasajero que viaja en Aerolíneas quiere viajar a Aerolíneas y quiere volver a viajar a Aerolíneas. Ahora bien, lo que dice Rubén es cierto. Yo tengo que sacar pasajes para el verano. ¿Qué hago? ¿Qué haces vos? No, es difícil. ¿Qué decís a tus amigos? Che, Juan Pablo, ¿qué hacemos? ¿Tengo que sacar pasajes para enero? ¿Qué hacemos? Sí, es difícil la situación pero no pasa solo en Aerolíneas. Decís que no, decís que no saque. Claro, lo que pasa es que yo no sé si le digo que no saque porque Flybondi, vos sabés la cantidad de cancelaciones que tiene. Flybondi es una empresa que es privada y que vende un 30% más de pasajes en cuanto a la ocupación que tiene. Entonces siempre quedan 30% de pasajeros abajo. Es una empresa que tuvo... De vuelta. En Semana Santa... ¿Qué hago con Aerolíneas? ¿Saco pasaje para enero o no? Sí, sacá el pasaje y exigile al gobierno que use los métodos como se hace en el mundo porque nos cansamos de escuchar que esto pasa solo acá. No pasa solo acá. Vos conocés la industria. Antonio, Lufthansa tuvo a fines del 2023... Sí, tengo otras opciones para volar en el mundo. No, está bien, está bien. Sí, pero te digo... Para Lufthansa yo vuelo por 20 empresas más. Claro, pero acá por qué no. Vos sabés que las empresas... Porque tenés el 60% del 70% del mercado. Sí, 65% lo tiene Aerolíneas. Pero sabés que las empresas privadas tienen las rutas otorgadas desde el 2016, 2017 y no las usan. No las usan porque van a los destinos rentables. Hay una realidad. Una persona que juntó plata durante 10 años, 5 años para ir a conocer Cataratas. Estamos totalmente de acuerdo. Si van afuera, pierde el hotel, pierde las excursiones, pierde el pasaje y posiblemente pierda el tiempo que tenés. No, y pierden, pará, pará. Y pierden ustedes también, ¿eh? Todos perdemos. Porque si la empresa no factura, la empresa no paga. Todos perdemos. Cuando hay un paro, vemos en todos lados se perdieron tantos millones de dólares. Ahora, entonces, eso es lo que generamos, lo que genera Aerolíneas. Porque siempre se habla de las pérdidas de Aerolíneas, pero no se habla de lo que genera Aerolíneas en la economía. No alcanza para cubrir los gastos lo que genera, ¿eh? Sí. No alcanza, pero no alcanza. Lo que se genera, digo, en la economía nacional, alcanza. Aerolíneas hasta octubre del 2023... Pero eso es un cálculo bastante particular. Está bien, pero... Que sea la hotelería, que sea, porque la verdad que yo te saco Aerolíneas, te pongo 10 líneas más, me vas a generar lo mismo. ¿Y por qué no pones 10 líneas más, Antonio? Ahora la están poniendo, porque hasta ahora siempre... No van a venir, Antonio. Siempre se protegió el mercado para proteger Aerolíneas, y eso lo sabés. Pero también vos sabés que lo que yo te decía antes, que las dos empresas privadas que hoy están operando en el país, con las cuales nosotros no tenemos problemas, nosotros somos sindicatos de actividad y queremos más trabajo. Que no pueden traer más aviones por eso, por ejemplo, porque tenés todas las plataformas, todas las posiciones tomadas en Aeroparque. Antonio, tienen 15 aviones y operan 8, vos lo sabés. Sí. Ayvondi tiene 15 aviones y operan 8. Yatmar puede traer más. Por eso, Yatmar puede ser. Pero tampoco hay aviones en el mercado, tampoco hay pilotos, vos lo sabés. Entonces no es que... Eso es interesante. No es que vos... Exactamente, faltan. Con lo cual ustedes deberían tener trabajo en donde sea. Y sí hay trabajo. Y lo tienen. Sí. Y entonces digo, si no te sirve la oferta de aerolíneas, ¿por qué no van a otro lado? Pero es que ahí nivelamos para abajo. ¿Por qué tenemos que nivelar para abajo? No, es una cuestión de oferta y demanda. Es una cuestión de vuelta. La Nación no me quiere pagar a mí lo que yo creo que valgo y tengo dos posibilidades. O me quedo y le doy la razón a la Nación o digo, che, está bien, me la banco, veamos el mes que viene o el otro, hagamos un programa. Que esto es lo que yo digo. Che, no puede ser que no se pueda sentar a negociar. Y bueno, ¿sabés cuál es el problema? Que el gobierno no se sienta a negociar. Yo me canso de pedir mesas de diálogo. No sé, Mojeta que dijo con nosotros está siempre abierto el diálogo. Bueno, a nosotros no se comunicó nunca con nosotros. El único contacto que tuve con Mojeta fue a través de la CGT que hablaron con ellos. Tengo los mensajitos en mi teléfono. Sí. Creo que no hace falta que los muestre, pero habló la CGT, compañeros de la CGT, de la conducción, con Franco Mojeta y yo estuve siempre dispuesto y pidiendo una mesa de diálogo. Por eso también hablan estos compañeros de la CGT. Y Mojeta dijo que no. ¿Y sabés lo que me contestó el compañero que estaba mediando? Me dijo, Juanpi, primó la irracionalidad. Me dijo, desgraciadamente. Entonces, yo te repito, ¿quieren diálogo? Nosotros queremos diálogo. ¿Esto sabés cómo se soluciona? No estamos tan lejos. Si nosotros no estábamos pidiendo el 72%, pedíamos el 25% para negociar. ¿Viró habla del 72%? No, no, nunca pedimos eso. ¿Viró? Es el otro sindicato. No, no, no. ¿Viró no? ¿Viró pedía con nosotros el 25%? Pedíamos lo mismo, nos pusimos de acuerdo para pedir lo mismo. El que dijo eso fue el presidente de la empresa, Fabián Lombardo, que salió a hablar en los canales de televisión diciendo que nosotros pedíamos el 70%. Yo, a raíz de eso, le mandé una foto y le mandé un mensajito diciéndole qué feo que es mentir cuando sabes que no... Me acuerdo de eso. Necesitas mentir cuando sabes que no tenés razón. Porque nosotros siempre pedimos el 25%. Estamos en nuestro derecho de pedir un 72%, hoy un 77%. Puedes pedir el 300% si querés. Por eso... Vuelta en todo tu derecho. También me interesa en todo tu derecho de decirte, mira, no te pago nada. Claro, pero ¿qué pasa? Nosotros entendiendo la situación del país, de la mayoría de los argentinos, dijimos, bueno, destrabemos esto, pidamos un 25%, destrabémoslo como hicimos en enero y seguimos discutiendo. Pero no hay diálogo. Ahora, ¿qué escenario...? Nosotros, te termino con esto, perdóname. Nosotros fuimos conciliados, o sea, nos dictaron una conciliación obligatoria y nunca nos llamó el secretario de trabajo para juntarnos. Eso fue en vacaciones de invierno. ¿Eh? Previa vacaciones de invierno. Nunca nos llamó el secretario de trabajo para juntarnos. Entonces, cuando nos comparamos con otros países donde también hay huelgas, ahí media el Estado. Acá no está mediando el Estado. Yo digo, es un gobierno infantil que tiene la salida del conflicto porque nos sienta en una mesa, negociamos. Vos sabés cómo es esto, unos puntitos más, unos puntitos menos. Es la plata de los trabajadores que nosotros representamos. Es la plata de todos los argentinos también. También, también. Es una empresa estatal, ¿eh? También, también. Y es el patrimonio de todos los argentinos también. Por eso hay que cuidarlo. Eso me parece que se toma en cuenta, digo. Claro, sí, sí. Acá, cada peso, en realidad, es una empresa pública, no es privada que pueda hacer lo que quiera. Claro, lo tenemos totalmente en cuenta. Tomando en cuenta esto que decía Antonio antes de que la gente está pensando qué va a pasar. En una línea aérea en la que yo también acuerdo todo el mundo quiere viajar. Todos nos sentamos en un asiento en un avión de aerolíneas y viajamos además tranquilos. Sí. Ahora, hoy tenés un escenario muy claro con dos proyectos de privatización. No importa lo que dicen los dos proyectos. Lo que importa es que uno es del radicalismo y otro es de la coalición cívica. Tenés al PRO votando a favor y a la libertad avanza también. El escenario de que se vote la privatización de aerolíneas en diputados por lo menos hoy es muy posible en número. Ahora, entonces, supongamos que esto avanza, que podría avanzar. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué escenario espera? ¿Cuál es el horizonte que tenemos de acá a fin de año en un proceso donde el gobierno fuerce la privatización? Sí, ayer nosotros tuvimos en el Congreso cuatro reuniones con diputados de distintos bloques. Algunos, no los quiero mencionar porque, pero algunos de algunos bloques no están todos de acuerdo con lo mismo. O sea, hay diputados del mismo bloque que votarían a favor, diputados que votarían en contra. No sé si está el proyecto para salir, pero lo que nosotros decimos y lo que nos decían la mayoría de los diputados, hoy a la mañana también tuve contacto con algunos antes de venir acá, lo que nos dicen la mayoría es que ellos quieren discutir un proyecto serio y no en estas condiciones. No, pero igual el proyecto de ahora es se autoriza la privatización, nada más, no es que se está debatiendo cómo se va a privatizar. Claro, pero vos no podés discutir, Obviamente si es como se hizo la última vez que la vaciaron desde ya que no. Pero lo único que se va a debatir ahora es que son espantosos. Claro, son espantosos. Ahora, vos me decís a nosotros discutamos, nosotros vos sabés que somos un gremio que discute todo. me dice alguien del gobierno y te lo leo, me dice, ¿cómo que no negociamos? Muchos aceptaron la paritaria, no negociamos con extorsionadores. Esto es un funcionario del gobierno. ¿Quién te lo dice? No, es un funcionario. está bien, está bien. Bueno, no es así, no es así, nunca nos llamaron. Muchos aceptaron la paritaria, es un sindicato que firmó la paritaria. Que son los técnicos, ¿no? Que son los técnicos, que yo no me voy a meter en la situación personal de cada uno. A mí me votan mis compañeros para pelear por sus condiciones, para pelear por sus... ¿En campaña? Sí, pero espera, te quería terminar el tema que quedó ahí en el tintero anterior. Digo, la pregunta que me hacía, digo, acá, nosotros estamos dispuestos a discutir todo, y vos sabés, Antonio, que discutimos todo, nosotros abrimos el convenio permanentemente y buscamos productividad, buscamos igualarnos... No es lo que pasa en pilotos, por ejemplo. También, también los gremios... Ahora sí cambiaron. Sí, los gremios de vuelo somos los que más, esto te lo dicen las autoridades de la empresa, somos los que más adaptados estamos a como vuela el mercado, los dos gremios de vuelo, porque estamos en esa línea en tratar de sacar la empresa adelante. Pero decía, se me fue la idea, de... No, yo decía acá que no negociaron, que son un gremio... que yo decía que nosotros estamos dispuestos a negociar lo que haya que negociar y a discutir lo que haya que discutir. De hecho, Pablo Seriani, el presidente anterior de Aerolíneas Argentina, estaba hablando con el grupo Abra, el grupo que es dueño de Avianca, entre otras, y hoy Fabián Lombardo lo sigue haciendo y nosotros veníamos hablando y señalo allá porque está el secretario de Aerolíneas Argentina, Andrés Juno, y nosotros veníamos hablando de eso y creíamos que era bueno que haya un privado, que inyecte dinero en Aerolíneas para cambiar la configuración de los aviones, para hacer inversiones. Otra cosa es participación privada. Claro, porque hay distintos tipos de participación. Participación privada, ustedes lo ven bien. Nosotros vemos bien y vemos bien discutir lo que haya que discutir, pero no en estos términos. Acá hay un conflicto salarial que tiene que cerrarse porque si no pasa lo que estamos hablando. Es una industria que vos sabés que la armonía tiene que primar, que el ambiente laboral es fundamental y hoy no está, eso no está, no hay armonía laboral, los compañeros la están pasando mal y eso que te dicen es mentira. Que me llamen ahora, que me llamen, mirá lo que te digo, que me llamen ahora alguien del gobierno y armemos una mesa de diálogo y vamos. Y vamos nosotros, va Viro, yo te aseguro que va, que vamos todos. Sí, a Viro yo lo invité la semana pasada, lo invité esta semana, pero lamentablemente no sé, está enojado conmigo, no sé por qué. Tengo una, en campaña, mi ley habló mucho de entregarle la empresa a los empleados, ¿por qué no la toman? No nos la propusieron nunca. Lo propuso mi ley en campaña muchas veces, ¿se acuerdan? Yo creo que este gobierno lo que está haciendo es seguir tirando títulos de campaña. No, no, pero yo pará, viene mi ley hoy y te dice, ¿saben qué? Esto es lo que propuse yo, acá tienen la empresa. Sentémonos. Un año la financiamos, porque creo que además era un año que se financiaba. con un año de financiamiento. Sentémonos, propóngannoslo, no nos lo propusieron. Si acá se tiran muchos títulos, ¿qué hacen? Lo vamos a evaluar, estamos dispuestos a evaluarlo. Ahora, acá hay algo... Yo sé, como la agarro corriendo. Por eso te digo, no quiero hablar, porque somos muchos empleados, hay que discutirlo, por eso te digo que hay que discutirlo, yo también, personalmente. Para tener que ponerla en caja, ahí sí van a tener que decir, pero ¿saben qué? La película Wall Street, la número uno, cuando la empresa, los empleados, bueno, vamos a resignar acá, la tienen que poner en caja. Hacemos un esfuerzo todos, hacemos un esfuerzo todos. Ahora, ¿qué pasa? Lo deberían hacer ahora también. Claro, pero me la vas a dar y tengo que seguir cubriendo la conectividad y los destinos no rentables o me la vas a dar para operar como una empresa privada. Negociable. Bueno, por eso, porque acá lo que hay que separar también es, porque hablamos mucho de lo público-privado, o sea, acá queremos buscar una solución para algo que funciona, que es Aerolíneas, vos sabés bien que funciona Aerolíneas, y se está buscando una solución que dice ser, privatizar la empresa cuando hay empresas privadas que no funcionan. Funciona con un gasto excesivo. Está bien, pero funciona por eso, esa es la discusión. Funciona con un gasto excesivo, sí. Y está claro, de vuelta, yo quiero Aerolíneas Argentinas estatal, no la quiero privada. Funciona con un gasto excesivo, sí. ¿Por qué? Porque va a 21 destinos que no va a otra empresa. Pero discúlpame, es un punto interesantísimo. ¿Para ahí se cuela la política? Porque lo que venimos escuchando hace un montón de tiempo es que hay destinos que se cubren por definiciones políticas. Aerolíneas los ha cubierto por definiciones políticas. El kirchnerismo hizo bandera de los destinos a los que llegaba. Y hoy también. Vos mismo estás diciendo que sindicalmente está bárbaro pero que no lo bancarían, que me parece bárbaro. La idea, digamos, ¿cómo dividís estas dos cuestiones? Por eso, eso es lo que yo digo que hay que dividir. Nosotros nos juntamos con el presidente de la empresa en un momento, Fabián Lombardo, y le dijimos, Fabián, acá te están pidiendo productividad, ¿sí? El gobierno te está pidiendo productividad, te está pidiendo que la empresa sea rentable. Listo. Bajá todos los destinos no rentables. Bajalos, sacalos, y usemos todo lo que tenemos. Bueno, algunas rutas internacionales se están sacando. Sí, pero más que nada, vos sabés que son las rutas, los 21 destinos que Carolina... ya se lo planteamos. Por eso, nosotros si lo dijimos, le dijimos, si acá quieren productividad y quieren una empresa rentable, saquemos los destinos no rentables, te van a empezar a llamar los gobernadores, como ya pasó. Carolina Lozada, cuando le levantaron el vuelo... Será una cuestión de negociar los gobernadores con las empresas. No, está bien, pero para... Pero esa es la discusión. Pero para... Esa es la discusión. Los acuerdos, como se hacen acuerdos con empresas de vuelo, como muchas provincias los hacen, las provincias se hacen cargo de una cantidad de butacas, de una cantidad de asientos. Y se hacen empresas privadas. Bueno, ahí estamos hablando de lo mismo. Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. ¿Querés una empresa que dé ganancia o por lo menos que no dé pérdida? Listo. Vamos por este modelo. ¿Querés una empresa que siga conectando a los argentinos, hablando del federalismo? No, abrir el mercado. Va a ser como van a venir empresas con aviones más chicos que le va a servir a esas rutas más chicas, más cortas. Pero esa es la discusión. Demolá la discusión. Pero es una discusión seria. El problema es que cuando se abre abrir el mercado, también los sindicatos ponen el grito en el cielo. Entonces, es muy raro. Es como que ustedes quieren sí o sí el monopolio de aerolíneas o el monopolio porque tiene posición dominante. Y la verdad es que son otros tiempos ahora. Yo te digo que no es así, Antonio. No es así. Ojalá tengas razón. Nosotros estamos abiertos a discutir lo que haya que discutir. Es más, vos me decís a mí, nosotros nos preparamos en su momento como estructura sindical para la expansión que se decía que iba a venir. Modificamos el estatuto. No teníamos secretaría interior. Creamos una secretaría interior esperando esto. Esperando que vengan inversiones, esperando que vengan nuevas empresas, esperando que vengan nuevos puestos de trabajo. Nunca llegó. Y no sé si hoy va a llegar. Porque hoy lo que se está expandiendo es el mercado brasilero. Y vos sabés que acá no ponen los ojos nadie. Hoy hay 15% menos de pasajeros que viajan en el cabotaje argentino. Es carísimo. Entonces, no va a venir eso. No va a venir nadie con 105% de impuestos en cada pasaje. Bueno, por eso. Pero nos quieren hacer los responsables a nosotros. No, eso no tiene que ver. No, no vos, digo. No, nadie, no. De todo lo que pasa. 105% de impuestos en cada pasaje es la única responsabilidad del Poder Ejecutivo de turno. Eso no hay. Es muy difícil que venga, que vos compitas con 105% ahora. Yo lo que... Si no se destraban las cosas, Aerolíneas no tiene otro camino que romperse. Sí. Porque, esto que te decía, decime quién va a comprar enero un pasaje. No, no. Y es lo que busca el gobierno. Con esto, lo que buscó fue asfixiarnos, llevarnos hasta este lugar. Bueno, yo te digo, cuando nosotros lanzamos el paro lo lanzamos con 15 días de anticipación, las asambleas las lanzamos con también 10 días de anticipación y salieron a mentir por todos lados diciendo que nosotros lo hacíamos de un día para el otro, salen a mentir, vos sabés bien, con los privilegios que tienen los pilotos. ¿Por qué no hablan de que el presidente de la empresa usa esos pasajes y viaja en exclusiva? Viaja en primera él y su familia. Sí, también. Hay veces que la exclusiva está completa de pilotos y familia. ¿Por qué no lo dicen? Sí, pero vos sabés bien que no se bajan pasajeros porque quieren crear... ¿Quiere que te lo discuta? Te lo discuto a muerte eso. Te bloquean los asientos antes de que se vendan. Yo escuché decir... Te bloquean los asientos. yo escuché decir que llega el piloto con su familia... No, eso seguro que no. Eso no puede ser los confirmados. Claro. Eso no. Pero te bloquean. Sí, bloqueame tanto para que le digan. Entonces no se vende. No, no. Te lo bloquean 10 días antes. O sea, cuando el vuelo está vacío. Cuando el vuelo está vacío. Hasta 10 días antes del vuelo los pilotos sacan su pasaje y lo tienen confirmado. Igual yo la discusión no creo que sea por esa ni ahí. No, y además que eso vos sabés que es alguna práctica que se usa en el mundo. Es como trabajar en McDonald's y comer hamburguesa. Empresa privada. O sea, sí, está bien, pero es en el mundo. Las empresas privadas y las estatales también. Empresa privada, si yo te aclaro, viajás en cualquier línea aérea y ves los pilotos viajando en económica. Sí, nosotros viajamos en económica y vos sabés cómo es. Nosotros viajamos... La verdad que además los TCP realmente están muy atrasados. Nosotros viajamos y hay lugar en el avión. No se baja ningún pasajero. Esa es una mentira. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Me quedo con que si te llaman van. Dale. Sí, seguro. Estoy esperando el llamado. Gracias por ver el espacio. Gracias por ver el espacio.